¡Jugó Messi, el PSG debuti! Perdió el PSG contra el Marsella por la Copa de Francia, octavo de final, está eliminado. Es el único trofeo que nunca pudo ganar Messi en la Copa de Francia y aparentemente ya no será, porque todos los caminos conducen en junio hacia un nuevo destino. Día que empezó mal para el plantel parisino, porque los ultras, los barras, los esperaron con una bandera que decía, solo sirve ganar. Hay que un estímulo, es una extorsión. El Stil es la sutileza en este caso. Y después esto, con un partido regular de los parisinos y una pura fibra del Marsella, se acabó la historia para Messi en este trofeo. Y no solamente fue un mal día para el Ligo, por la Copa de Francia, y acá está lo que yo les comentaba recién, los ultras, los fanáticos, la bandera. Y mirá las caritas de los jugadores del Paris Saint Germain. No están saltando, no se están abrazando. Mirá la carita de Messi. Ay, ay, ay. Ah, lo recibían ahí. Que no tiene una relación ni siquiera comparable con la que tiene con los hinchas argentinos. Más bien lo contrario, distante. No hay ahí un vínculo, ni siquiera siendo Messi. Y hablando de Lionel... Hay un Messi picante. Sí, Matías Messi, el hermano, que participó de una transmisión de Twitch en la que el que preguntaba y conduciera, su hijo, el hijo de Matías, sobrino de Lionel, y respondió con mucho picante respecto del Barcelona. Escuchen bien. Yo tengo un recorte pegado en mi casa, allá donde nosotros nacimos, que voy todos los días, varios recortes tengo. Y tengo un recorte que dice, del Sport del Barcelona, que dice Messi debería volver al Barcelona. Entonces yo abajo subtitulé, jajajaja, no vamos a volver al Barcelona. Y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre eso, echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona. No sé qué opinan ustedes, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Porque no conocía a nadie, más era más conocido Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno. El que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona, y vio lo que es, entra al museo y al museo de Messi. Messi más grande. Messi va a ser que Barcelona. Sí, pero la gente no lo bancó. La gente tendría que haber salido a hacer una marcha o algo. Que se vaya a Laporta y que se quede Messi. Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez. Te van a pagar como a Ronaldinho. Pero cómo no vamos a volver, será el Ligo Messi? Bueno, él lo comunica como clan, como familia. Es fuertísimo lo que dijo. Porque, descuento que Matías sabe del peso de sus palabras. Esto llegó enseguida al mundo, no a Barcelona. Porque lo que dice es, si quisiéramos, vamos a hablar como lo hizo él, volver, sería para barrer, para limpiar y para sacar al actual presidente del Barcelona, Joan Laporta. O sea, no bancaron a Messi. Messi es más grande que el club. Bueno, ya desde el círculo cercano de Lionel dijeron que estas palabras corren por cuenta de Matías Messi, que no es el pensamiento de Lionel o de la familia. Cada uno que saque su propia conclusión. Y por último, un señor que se llama Luis Carrasco, que fue el asesor de campaña de Joan Laporta, en Twitter, fue muy duro con Matías Messi. Dijo, ¿qué sería de vos sin tu hermano y sin el Barcelona? Esto va a seguir escalando. Ah, amigo, ¿cómo está eso? Bueno, muy bien. Ay, qué distante. Me di un poco de acero.